¡Suscríbete! 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 de la Fundación Comando Comunicacional Hugo Chávez, en vivo y en directo para toda la red mundial, nacional y municipal. Exactamente nos encontramos ahorita con el ingeniero, a un presidente del Colegio de Ingenieros del Estado de Yaracuy. Nuestro camarada que nos va a decir y nos va a contar qué está pasando aquí en esta magna obra que es el puente sobre el río Yurubí en Jovito. Bueno, cámaros. Buenos días. Bueno, aquí estamos continuando con el proceso de consolidación de la parte hidráulica fluvial de esta importante obra como fue la construcción del puente Jovito cruce el río Yurubí. En este momento estamos construyendo lo que es el dique o la traviesa que va a permitir garantizar la estabilidad del cauce en este tramo y por supuesto protegernos del punto hidráulico fluvial en las bases del puente que fue inaugurado el año pasado. En este sentido, pues con esta obra o con la construcción de esta obra de protección terminamos de consolidar este punto, digamos que es clave en la construcción de esta importante obra. Wilmer, este es un sueño de niño, ¿verdad? Quiero ver. Wilmer Ortiz es un hieracuyano, sanfelipeño y que comió bastante guayada por esta zona. Nos bañamos bastante en este río. Y nos bañamos bastante en este río. Wilmer, cuéntame el apoyo que tiene esta obra del gobierno del estado. Bueno, 100%. Bueno, esta es una obra que ha sido, digamos, desde el principio un interés, este, por el momento del ciudadano, gobernador del estado. Y bueno, no solamente eso, además es el primer supervisor de estas obras, como lo hace casi todas las obras que él tiene bajo su responsabilidad, pues en esta jurisdicción que viene realizando aquí en el estado de Wilmer Ortiz. Y yo no es testigo de eso, porque permanentemente el seguimiento y él está, digamos, montado en todo lo que es el proceso constructivo, pues. Es decir, se ha transformado un técnico más, pues, dentro de este punto de trabajo, cosa que, por supuesto, desde el Colegio de Ingenieros y los personales aplauden, pues. Porque es importante que todos estos trabajos sean, digamos, supervisados permanentemente por las autoridades, por los entes contratantes, por supuesto, por los profesionales responsables y todo esto, pues. En este caso, bueno, la responsabilidad que nosotros tenemos tiene que ver justamente con el diseño de las obras, pues. Pero hay profesionales de los compañeros de esta comunidad de residentes, de los ingenieros inspectores, y el muchacho que se acaba ahí es el ingeniero inspector de la obra, pues. Es decir, hay un equipo técnico que está haciéndole seguimiento y control, porque no solamente basta el diseño, pues, sino que ahora hay que darle, en los diseños generalmente a veces hay que hacer ajustes, y para eso estamos en la parte proyectista y la parte técnica, pues. Para estar, digamos, de la mano con el constructor, haciendo esos ajustes que permitan, pues, que los objetivos que están planteados se juntan, pues. Wilmer, indícanos aquí. Aquí vemos un personal que trabaja día y noche prácticamente. Desde el año pasado, esto ha sido increíble. Cuéntanos ese personal, de dónde sale, y qué están haciendo aquí, de verdad, en esta obra. Fíjate lo siguiente, ¿no? Cuidado ahí que está peligroso, ¿no? Como podemos ver, este es un muro de mapostería de gaviones, que es una protección longitudinal, pues, que existe de la margen, perdón. De la margen. Este elemento que tú ves aquí, este elemento es la traviesa, o dique, pues. ¿Cuál es la función de esa traviesa? Esa función, si tú la proyectas, ella lo que va a hacer es garantizar que justamente a la hora de una creciente, que a la hora de una creciente, el fondo no baje, o sea, no baje el fondo y nos vaya a dejar nosotros el estribo del puente, que al final se transforman en la base de apoyo de él, expuesta, pues, en el aire, pues. Esta obra va a garantizar ese fondo, y al garantizar el fondo, garantiza la estabilidad del puente, pues. Y adicionalmente tenemos, si tú puedes, si vemos, aquí tenemos una curva, justamente esta curva que da el puente, esta obra va a, esta protección marginal que tenemos en este lado derecho, va a evitar que justamente el agua pudiera erosionar todo este talud, y salirse, pues, por esta zona, dañar esta obra, dañar ese viejo inmueble, para cuando terminas de consolidar todo este tránsito. ¿Quiere decir que no es una obra hacerla por hacerla? No, no, no. Lo que se decía en la Puerta del Público, un elefante blanco. No hay mucho. Pero esto es una obra de verdad que está hecha para que perdure una obra de amor, una obra de socialismo. ¿Cuánto va a ser el metrase, ingeniero? ¿Cuánto va a ser el metrase hasta la parte de abajo del puente? En esta primera fase estamos hablando de aproximadamente 120 metros. 120 metros. Después viene otra fase, se va a ir consolidando, digamos, progresivamente. Recuerda que de acuerdo a la disponibilidad de los recursos se van consolidando. Lo que sí es cierto, que siendo, digamos, uno de los causes, digamos, naturales más importantes que nos atraviesan, pues a nosotros aquí en la ciudad la consolidación de estos cursos de aguas que, por supuesto, en periodos de invierno se vuelven bastante, digamos, peligrosos, pues si tú no los controlas, porque bueno, ya ahí en el Estado tenemos experiencia de problemas que hemos tenido en algunos cursos naturales porque una vez que ellos se salen no hay elementos que los controlen, pues. Y bueno, eso es lo que perseguimos, pues. Hacer en verano las obras que no nos afecten en invierno. Wilmer, somos amigos de hace mucho tiempo. Es correcto, sí. Y te tuteo. Pero quiero que me digas algo. Que la comunidad y los ciudadanos de San Felipe no crean en rumores. Y por eso te lo voy a preguntar. ¿Esto no se va a convertir en un guaire más? No, fíjate lo siguiente. Si te pones a ver, aquí nosotros en este río, si tuviera, si esto, si aquí tuviera ocurriendo, en este tramo, descargas de aguas residuales, ya tuviera un guaire. Yo realmente lo que desmento de todo esto es que, bueno, lamentablemente, este río se ha vuelto intermitente. Es decir, que solamente en épocas de invierno es que nosotros podemos disfrutar de la permanencia, pues, del agua. En la parte del caudal de agua, este río se capta para abastecer a la población del Estado. Entonces vamos a hacer un llamado. Un llamado a la comunidad, a la comuna que se está construyendo. Exactamente este lugar, este eje, está entre dos comunas. La comuna de San Felipe el Fuerte y la comuna Simón Rodríguez. Exactamente. Vamos a sembrar, vamos a rescatar esas zonas verdes y vamos a mantener porque, de verdad, esto vale la pena. Esta es una belleza. Este sector, yo que soy caraqueño de nacimiento, se parece cuando uno va a subir hacia la Cota Mil por la Avenida La Paz, que es una zona protectora del Ávila. Vamos a empezar a proteger. Aquí hay unos bambús, hay de todo. Vamos a tratar de que el río, que en su margen está la oficina de imparque, vamos a poder, de verdad, proteger esta zona, para que no nos convirtamos en un guaire. Wilmer, gracias. Epa, poeta, graficero, muralista, músico, pintor, pregonero, militante. Revolucionemos la forma de comunicarnos. Sistema Bolivariano de Comunicación e Información. ¡Pregonando conciencia! Buenos días. Hoy estamos en julio en las comunidades. Yo te digo, camarada, por encima de la idea, y aferrado a la creencia que sentimos por la tierra, propongo que nuestras manos sean buenas para la siembra. que alimente a la ternura y a los derechos del hombre. Pido que nadie se asombre si le digo, camarada, cuando lo encuentre llorando. Dejé rabiante la enju... Dejé rabiante la enju...